Hola que tal amigos, muy buenos tiempos, tengan todos ustedes, el día de hoy les voy a compartir este bonito requinto clásico del gran trío Los Panchos, la canción titulada La Última Copa, una canción maravillosa, un requinto que me han solicitado y con muchísimo gusto, el día de hoy se los comparto como yo lo ejecuto, decirles que el capodazo va en el primer traste, la posición es la menor tonalidad, re sostenido menor, hacemos la introducción más o menos lenta y después como siempre, lo explicamos a detalle. Observen bien, comenzamos con la explicación, primera cuerda, primer traste y segunda cuerda, tercer traste, observa bien siempre la posición de los dedos, comenzamos con un revoleo, es decir, con la unieta hacia abajo y hacia arriba de una manera rápida. De acuerdo, avanzamos al traste, diez y doce, primera y segunda cuerda, ocho y diez, primera y segunda cuerda, y siete y ocho, primera y segunda cuerda, primera cuerda al aire y segunda cuerda, primer traste. De acuerdo, hasta ahí lo hacemos lento, lo practicamos juntos. Avanzamos ahora al traste, ocho y diez, primera y segunda cuerda, siete y ocho, primera y segunda cuerda, cinco y seis, y cuatro y cinco, todo es primera y segunda cuerda, lo hacemos lento. ¿De acuerdo? Esa sería la primera parte, lo hacemos desde el principio, lo vamos construyendo, lo practicamos juntos. Hasta ahí vamos, primera cuerda al aire, segunda cuerda, tercer traste, primera cuerda, primer traste y al aire. Hasta ahí lo hacemos lento. Primera cuerda, quinto, traste, cuarto, séptimo, cuarto. De acuerdo, lo hacemos lento. De acuerdo, una vez más, primera cuerda al aire, segunda cuerda, tercer traste, primera cuerda, primer traste, al aire, quinto, cuarto, séptimo, quinto. De acuerdo, observen bien. De acuerdo, pegamos esas dos, dos, este, dos movimientos. De acuerdo, después traste, ocho y siete, y después diez, nueve y ocho. De acuerdo, lo hacemos lento. De acuerdo, ahora sí, lo hacemos desde el principio, lo vamos construyendo, lo practicamos juntos. Se vuelve a repetir la primera parte. Una vez más, primera cuerda al aire, segunda cuerda, tercer traste, primera cuerda, primer traste, al aire, después primera cuerda, quinto, cuarto. Séptimo, 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 quinto. Séptimo, quinto. De acuerdo. Observen bien. Primera cuerda al aire, segunda cuerda, tercer traste, primer traste al aire, y tercera cuerda, primero y segundo traste. De acuerdo. De acuerdo. Y esa es la introducción completa de la última copa. Lo hacemos más o menos lento, y lo practicamos juntos desde el principio. Comienza la canción. Vienen estos primeros dos arreglos. Primera cuerda al aire, segunda cuerda, tercer traste, primer traste al aire, tercera cuerda, segundo y primer traste. Este arreglo se va a repetir varias veces durante la canción. Y el segundo arreglo es tercera cuerda, segundo traste, segunda cuerda al aire, primer traste, primera cuerda al aire, primera cuerda, quinto, séptimo y octavo. De acuerdo. Observen bien. De acuerdo. Observen bien. La 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 la. Exactamente el arreglo que ya expliqué. Era el último farra de mi vida. Lo mismo. De mi vida, muchachos que se va. Exactamente lo mismo. La 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 la. Que no se, mi amor. Este es un arreglo casi igual, pero cambia al final. Primera cuerda al aire, segunda cuerda, tercer traste, primer traste al aire, y tercera cuerda, primero y segundo traste. De acuerdo. Bien. De acuerdo. De acuerdo. Este arreglo. Primera cuerda al aire, y segunda cuerda, primer traste. Después, primero y tercer traste. Primera y segunda cuerda. Y tercero y quinto. De acuerdo. Observen bien. Yo la quise, muchachos, yo la quiero Y jamás yo la voy a ganar La, 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 la Ella quién sabe qué hará Viene el mismo arreglo Ella vino a cantar La, 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 la La, 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 la La, 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 la Que mi vida ya se fue Re quinto intermedio es igual exactamente como la introducción Observen bien Viene la canción, sigue la canción que dice así Mismos arreglos La, 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 la La, 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 la La, 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 la Observen bien Este arreglo Casi no se escucha en el disco Pero más o menos Se los puedo compartir así Primera cuerda, tercer traste Vamos a dar varios toques Cuando dice Cuando dice jamás Vamos a hacer toda la escala Primera cuerda Tercero Segundo Primer traste Y al aire Segunda cuerda Tercer traste Primer traste Al aire Tercera cuerda Segundo traste Al aire Cuarta cuerda Tercer traste Segundo traste Al aire Y quinta cuerda Tercero Segundo traste Tercero Cuarta al aire Y Cuarta cuerda Segundo traste ¿De acuerdo? Y termina con media cejilla En el quinto traste, primeras tres cuerdas Y el meñique en el séptimo De la primera cuerda Que mi vida ya se fue Y termina la canción completa Más o menos la última copa Del gran río Los Panchos Ustedes lo van acomodando Estos son los arreglos Son como yo los escucho Y como se los puedo compartir Un requinto maravilloso Gracias por seguirme escribiendo Estoy trabajando muy duro Para complacer a todos los colegas requintistas Que me han pedido un requinto Estoy preparando las armonías También para poder compartirlas Y que este repertorio vaya creciendo Que vaya creciendo Para seguir con esta música de boleros Maravillosa y que no se pierda Gracias por su paciencia Que sigan los buenos tiempos Y hasta el próximo requinto Y hasta el próximo requinto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!